Se me va la onda ya, exacto, es que no me fijé bien, no, discúlpenme, soy yo, me equivoqué, no estaba poniendo atención, pero sí, sí me habían dicho, oiga, profe, ya ponga la grabación, sí, se me va la onda, es que nos pusimos a hablar de las canciones y ahí estuvo el problema. Se me va la onda ya, exacto. Ahí está, este. Ahora sí, ahí está el enlace, ¿sale? Entonces, ya estaba grabando, ya también hay cuanfitriones y ya todo está bien. Es que sí, es que no empecé a grabar desde el inicio porque puse la canción y luego si pones canciones y tu video lo subes, pues vas a tener problemas de YouTube. YouTube luego, luego se pone de, de sangrón y decirte que tu, tu video tiene problemas y que lo corrijas o si no te va a quitar la cuenta. Por eso no, no se puede empezar a grabar desde el inicio cuando pongo, exacto, me mandan un strike y luego, pues me quitan toda la, toda mi monetización, se me va al suelo. Este, este, funciones lineales, ya, 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 ya no nos distraigamos más, sino no avanzamos. Funciones lineales, definición. Definición. Funciones lineales de Rn en Rn, aunque las vamos a estar trabajando de R2 en R2, este, las vamos a definir en general de Rn en Rn porque se puede sin mayor problema. Una función f, una función f que va de Rn en Rn es lineal, es lineal, si para todo vector x,y que pertenece a Rn y para todo escalar t que pertenece a R, se tiene que dos cosas, f de x más y es igual a f de x más f de y. Estas propiedades estoy seguro, o más bien no hay manera de que no las hayan visto anteriormente. Una función es lineal, si f de x más y es igual a f de x más f de y, a esto coloquialmente se le dice que abre sumas. Y la otra es que f de t de x es igual a t de f de x, esto coloquialmente se le dice que saca escalares. Escalares, sale, entonces, insisto, no hay manera de que a estas alturas en la facultad no hayan visto antes la definición de función lineal. Una función es lineal si abre sumas y saca escalares, sale. Entonces, a partir de esto, lo siguiente que vamos a hacer es teorema. Teorema, el teorema dice una función, una función f que va de R2 en R2. Es lineal, sí y solo sí, sí y solo sí, se escribe, se escribe como f de x, y, o más bien le vamos a poner f de x1, x2. Pues le podríamos poner x, y, o x1, x2, da igual, son las dos coordenadas. Sí y solo sí, sí y solo sí, se escribe como f de x1, x2 igual a x1 por u más x2 por i, donde, donde los vectores u y b son vectores, son vectores fijos de R2, ¿sale? Entonces, aquí viene un primer comentario que quiero hacer. Las funciones ortogonales, que son las que ustedes tienen de tarea, tienen una propiedad. Esto que voy a decir ahorita es un comentario, solamente para no confundirnos. Si una función f pertenece a las transformaciones ortogonales, esto representa que la función f pertenezca a las transformaciones ortogonales de R2 en R2. Si f pertenece a las ortogonales, entonces f se puede escribir como, entonces f de x1, x2, se puede escribir como x1, u más x2, u, b. Pero tiene que suceder que u y b deben de ser base, base ortonormal, ortonormal. Es decir, para que esta función sea una función ortogonal, se tiene que cumplir que u y b sean base ortonormal. Ahorita lo que vamos a ver es que si f pertenece a las lineales, si f pertenece a las lineales, entonces f de x1, x2 tiene que ser igual a x1, u más x2, u, b. Pero alguien, fíjense, aquí esto es importante, fácilmente se podrían confundir, fácilmente podrían decir, Ah, entonces es lo mismo, es lo mismo ser función ortogonal a ser función lineal, porque para que, para ser función ortogonal, la función tiene que ser de esta forma, y para ser función lineal, la función tiene que ser de esta forma. Pero no, no es lo mismo ser función lineal, aquí el vector u y el vector v pueden ser cualesquiera, cualesquiera. Aquí, para ser ortogonal, no pueden ser cualesquiera, sino que tienen que ser una base ortonormal, ¿sale? Pregunta, ¿qué conjunto es más grande que el otro? ¿Cuál conjunto es más grande, el de las funciones lineales o el de las funciones ortogonales? ¿Qué dirían? El de las funciones lineales. El de las funciones lineales. Si yo tengo una función que es lineal, entonces, como es cualesquiera, si yo pongo f igual a x1, u más x2, v, como u y v pueden ser cualesquiera, no importan, y entonces, las funciones ortogonales, es un subconjunto de las funciones lineales, ¿sale? Las funciones lineales las vamos a representar con una l carigoleada, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si yo pongo f de x1, x2 igual a x1, 1,0 más x2, 0,0,1, 0,1. Bueno, ¿están de acuerdo que esto es x1 por un vector u más x2 por un vector v? Pregunta, pregunta, ¿esta función f pertenece a las transformaciones ortogonales? ¿Qué dirían? Sí, sí pertenece. Exacto, sí. Y esta misma función f pertenece a las funciones lineales, ¿qué dirían? Sí, también. Exacto, también, porque para pertenecer a las lineales, u y v pueden ser cualesquiera. Y como pueden ser cualesquiera, podrían ser vectores, yo diría, importantes. Creo que se entiende. Ser base canónica es como ser un par de vectores importantes. Si pueden ser cualesquiera, en particular pueden ser dos vectores importantes. Pero en cambio, fíjense, si yo pongo otro ejemplo, f de x1, x2 igual a x1, 1,2 más x2, 2,1. Y hago la misma pregunta, ¿esta función f pertenece a las transformaciones ortogonales? ¿Qué dirían? No, no, sí, no. No, porque aquí el vector u y el vector v no forman una base ortonormal, ¿sale? Para que el vector u y el vector v formen una base ortonormal, tiene que pasar que sean perpendiculares entre sí y debe de pasar que ambos tengan norma 1, ¿sale? Si no son perpendiculares entre sí y no tienen norma 1, entonces no pueden ser una base ortonormal. Para ser base ortonormal, tienen que ser, digámoslo así, tienen que ser especiales, importantes, por decirlo así. Entonces, no una función, no toda función de este estilo es una función ortogonal. Entonces aquí es tache, pero, pero esta función pertenece a las lineales, ¿qué dirían? ¿Pertenece a las lineales? Sí. Sí, sí, sí pertenece. Exacto. Es decir, no toda función que es lineal es ortogonal. Lo repito, no toda función que es lineal es ortogonal. Pero si una función es ortogonal, entonces automáticamente es lineal, ¿sale? Eso quiere decir que el conjunto de las funciones ortogonales es más pequeño que el conjunto de las funciones lineales. El conjunto de las funciones ortogonales es un subconjunto de las funciones lineales. Y esto de aquí es, yo siento que esto de acá es, yo siento que es lo más visual. A manera, a manera de, de, de fórmula, a manera de fórmula, yo siento que este cuadro es el más ilustrativo. Tanto las funciones lineales como las funciones ortogonales se pueden escribir de la misma forma. Tanto una función ortogonal como una función lineal se puede escribir como X1U más X2UV. Ambas se pueden escribir de esa forma. La diferencia es que si los vectores U y V son importantes, si los vectores U y V son fifís, diríamos, es decir, si son base ortonormal, entonces esta función va a ser ortogonal. Y si los vectores U y V son cualesquiera, si los vectores U y V son, son perrada, yo diría si son perrada, si son proletarios, si son cualesquiera, entonces esta función solo va a alcanzar a ser este lineal. Yo siento que ese tipo de chistes, yo sé que son chistes y a lo mejor podrían catalogarse como a lo mejor no muy correctos, pero siento que ayudan a que entendamos el significado. Si el vector U y V son fifís, la función es ortogonal. Y si son chairos, son función lineal. Yo siento que esta es la mejor forma de ver la diferencia entre las funciones ortogonales y las funciones lineales, ¿sale? Entonces, ahí está. Este comentario sí siento que vale la pena hacerlo para que no nos confundamos, porque yo he visto que frecuentemente ustedes o sus compañeros piensan que las funciones ortogonales y las funciones lineales son lo mismo. No, no son lo mismo y claro que no son lo mismo, ¿sale? Entonces, aquí está. Lo que vamos a probar ahorita es esto. Si una función f de R2 en R2 se escribe como x1u más x2, aquí me equivoqué claramente, más x2 por v, donde u y v son vectores fijos, entonces la función es lineal, ¿sale? Lo que vamos a hacer ahorita, lo que vamos a hacer ahorita es demostrar este teorema. Este teorema es el que vamos a demostrar ahorita. Lo que dijimos solamente es un comentario. Esto que está aquí abajo solamente es un comentario, ¿sale? Entonces, ahora sí, empecemos con la demostración. Para hacer la demostración, vamos a hacer primero la ida. Dice, los vectores nieros también hay que llamarlos vítores. Ándale, exacto. Ándale, si los vectores son solamente vítores, entonces la función es lineal, ¿sale? Exacto, yo siento que esas cosas ayudan a que se nos quede la idea. Y yo siento que eso es lo importante. Si de alguna manera logro o logramos retener la información, creo que eso es lo importante, ¿sale? La demostración. Entonces, para hacer la ida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mi hipótesis, ¿cuál va a ser? Mi hipótesis es que la función f es lineal. Esa va a ser mi hipótesis ahorita. ¿Y qué es lo que quiero demostrar? En la ida, ¿qué es lo que queremos demostrar? Queremos demostrar que f de x1, x2 es igual a x1u más x2v. Esto es lo que queremos demostrar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Digamos esto, sean u igual a f de e1 y sea v igual a f de e2, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Lo que estamos haciendo es que el vector u es la imagen del vector canónico e1. Bueno, el vector v es la imagen del vector canónico e2. Aquí viene otro comentario. Aquí yo haría la pregunta. Si el vector u es f de e1 y si el vector v es f de e2, ¿eso implica, pregunta, eso implica que u y v son base canónica? ¿Son base ortonormal? ¿Qué dirían? No necesariamente porque no preservan el vector punto, porque no son ortogonales. Exacto, exacto, muy bien Israel. Fíjense, otra propiedad de las funciones ortogonales, otra propiedad de las funciones ortogonales, que también viene en los videos, obviamente, es que las funciones ortogonales a una base canónica la mandan a una base ortonormal. Es decir, si f fuera ortogonal, si f fuera ortogonal, entonces sí pasaría esto, sí pasaría esto, pero como f solamente es lineal, una función lineal a una base canónica no tiene por qué mandarla a una base ortonormal. Quienes mandan bases especiales en bases especiales son las fifís, para seguir con el chiste. Las funciones ortogonales son las que tienen vectores fifís y por lo tanto las funciones ortogonales son las que a las bases ortogonales las mandan en bases ortogonales. Y como las funciones lineales son perrada, aunque tomen una función lineal, aunque tome una base ortonormal, no tiene por qué mandarla a una base ortonormal. Entonces, lo que quiero decir es, en este momento, U y V no tienen por qué ser base. En este momento U y V no tienen por qué ser base ortonormal. ¿Por qué? Porque la función f simplemente es lineal, pero eso no importa. Aunque U y V no sean base ortonormal, aún así vamos a poder seguir trabajando. ¿Se entiende lo que acabo de decir, chavos? Sí, se entiende, chavos. ¿Sale? Entonces, simplemente dijimos U y V de esta manera. Entonces, ahora sí agarrémonos un punto. Sea el punto, el vector X de coordenadas X1, X2. Ahí está nuestro punto. Y lo único que vamos a hacer es recordar un teorema. Ahora, yo sé que si yo tengo un punto de coordenadas X1, X2, entonces este vector se puede escribir como combinación lineal de una base. Es decir, esto que está aquí es un comentario. Esto es un recordatorio. Si tengo un vector, entonces el vector es igual a X producto punto U multiplicado por U más X producto punto V multiplicado por V, donde U y V son base ortonormal. Es decir, si yo tengo una base ortonormal, yo puedo escribir a cualquier vector como combinación lineal de esa base ortonormal. Lo repito, un resultado que ya vimos es que cualquier vector X se puede escribir como combinación lineal de una base ortonormal. En nuestro caso, ¿cuál sí sabemos que es una base ortonormal? En nuestro caso, las que sí sabemos que son una base ortonormal es E1 y E2. ¿Sale? Ese sí sabemos que son base ortonormal porque es la base canónica. Entonces, en este momento, el vector X, que es el vector X1, X2, utilizando este resultado que ya vimos, lo podemos escribir como X producto punto E1 multiplicado por E1 más X producto punto con E2 multiplicado por E2. Pero a su vez, si desarrollamos esto como X es X1, X2, esto me quedaría X1, X2 producto punto con el vector canónico 1, 0, todo eso multiplicado por el vector E1 más, y aquí lo mismo, X1, X2 producto punto con el vector canónico 0, 1, y todo eso multiplicado por E2. Pero si desarrollamos las cuentas, esto me va a quedar X1 por 1, que es X1, más X2 por 0, que se cancela. Es decir, este producto punto simplemente me queda X1. Y X1, que ya es un escalar, lo multiplico por el vector E1, más, y lo mismo, de este producto punto, lo único que sobrevive es X2. X2, que ya es un escalar, por E2. Es decir, el vector X yo lo puedo escribir como X1 por E1, más X2 por E2. X2, esto que acabo de hacer es simplemente un recordatorio que en teoría ya tendríamos que saber hacer. ¿Está claro lo que acabo de decir, chavos, chavas? Sí, profe. ¿Sale? Entonces, aquí lo mismo, voy a utilizar este recordatorio que acabo de hacer, lo voy a utilizar en este momento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a escribir ahorita? Lo que vamos a escribir es lo siguiente. Entonces, f de X, si X es esto, yo puedo escribir ahora f de X, que no es otra cosa más que f de X1, X2. ¿Sale? Pero f de X1, X2, ¿a quién sería igual? Si se fijan, el vector X, pues es el vector X1, X2. Entonces, X1, X2, ¿a quién sería igual? Sería igual a esta parte que tengo aquí. Entonces, esto sería igual a f, ¿de quién? De X1 multiplicado por el vector canónico E1, más X2 multiplicado por el vector canónico E2. ¿Sale? Ahora, yo sé que mi hipótesis, mi hipótesis es que la función es lineal. ¿Qué significa que una función sea lineal? Significa que abre sumas y saca escalares. Es decir, como f es lineal, significa que f de X más Y es igual a f de X más f de Y. Y significa que f de T de X es igual a T por f de X. Abre sumas y saca escalares. Pues eso lo ocupamos aquí. Entonces, aquí yo tengo f de una suma. Entonces, esto va a ser f de X1, E1, más, abre la suma, f de X2, E2. Aquí utilicé el hecho de que abre sumas. Y ahora voy a escribir, a utilizar que saca escalares, porque aquí X1 y X2 ya son escalares. Entonces, me va a quedar X1 por f de E1 más X2 por f de E2, por f de E2. Pero, ¿quién dijimos que era E1? E1 es U. Así lo dijimos. Entonces, esto me va a quedar X1 por U. ¿Y quién dijimos que era f de E2? F de E2 dijimos que es V. Entonces, esto va a quedar F de X2, perdón, esto va a quedar X2 por V. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que F, quiere decir que F de X1, X2, porque es donde empezamos, es igual a X1 por U más X2 por V. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Queríamos demostrar que F de X1, X2 es igual a X1 por U más X2 por V, donde U y V no nos importa quiénes sean, simplemente tienen que ser dos vectores. Si son importantes o no son importantes estos vectores, no nos importa. No nos importa, porque estamos trabajando con funciones lineales. Si estuviéramos trabajando con funciones ortogonales, ahí sí le tendríamos que pedir que el vector U y el vector V fueran importantes, fueran base ortonormal. ¿Sale? Entonces, acabamos de hacer la ida. ¿Se entendió, chavos? Yo quiero pensar que sí se entendió. ¿Se entendió lo que acabamos de hacer? Sí, todo claro. ¿Sale? Sí, profesor. Muy bien, sale. Entonces, ahora vamos a hacer el regreso. En el regreso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, en el regreso, lo que vamos a suponer es que F de X1, X2 es igual a X1 por U más X2 por V. ¿Sale? Entonces, aquí lo voy a poner. En el regreso, mi hipótesis es que F de X1, X2 es igual a X1, U más X2, V. ¿Sale? Y lo que tenemos que demostrar, lo que tenemos que demostrar es que F de X1, X2 es lineal. Es decir, que abre sumas y saca escalares. Entonces, lo mismo. Sean X, el vector X de coordenadas X1, X2 y el vector Y de coordenadas, no sé, se me ocurre Y1 y Y2. En un alarde de creatividad, se me ocurre Y1 y Y2. ¿Sale? Entonces, ahí están mis dos vectores, vector X y vector Y. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Lo primero que tenemos que demostrar, lo primero que tenemos que demostrar es que F de X más Y es igual a F de X más F de Y. Es decir, que abre sumas. ¿Sale? Ahora, empecemos. Nada más es cuestión de escribirlo. F de X más Y, ¿a quién es igual? Es igual a F de X1, X2 más Y, pero Y es Y1, Y2. Es F de todo esto. ¿Sale? Ahora, esto obviamente es igual a F y hay que sumar estos dos vectores. Si yo sumo estos dos vectores, me quedaría X1 más Y1, X2 más Y2. Ahí está. Y todo esto entre paréntesis, bueno, entre paréntesis, porque es un vector. ¿Sale? Ahora, aquí yo ya tengo F de algo, coma algo. Le voy a aplicar la función. F de X1, X2 es esto. Ahorita, esta parte está jugando mi papel de X1 y esta parte está jugando mi papel de X2. Creo que con eso no debe de haber ningún problema. Aquí están las dos coordenadas que estoy utilizando ahorita. Si le aplico esta función, me quedaría la primer coordenada, que en este caso es X1 más Y1, que multiplica al vector U más la segunda coordenada, que en este caso es X2 más Y2, que multiplica al vector V. ¿Sale? Ahora, esto, ¿qué podemos hacer? Nada más es cuestión de hacer las cuentas. Esto me va a quedar X1, U, más, aquí es Y1 claramente, más Y1 por U, más X2 por V, más Y2 por V. Y lo que podemos hacer es ahora agrupar X1 por U, más X1 por U, más más X2 por V, más X2 por V, y hasta le ponemos, bueno, así, lo dejemos, dejémoslo así, y ahora Y1, U, Y1, U, más Y2, U, y aquí ya nada más es darnos cuenta que esta parte que está aquí, ¿quién es? Esta parte que está aquí, ¿quién es? Y esta parte de que está aquí, ¿quién es? ¿Qué dirían? Esto es... ¿X y Y? Exacto, más, pero más bien, esto es haberle aplicado F al vector X, y esto es haberle aplicado F al vector Y. Si al vector X le aplicaran F, me quedaría esto, si al vector Y le aplicaran F, me quedaría esto, es decir, esto es F de X1, X2, más F de Y1, Y2, pero esto a su vez, pues es F de X más F de Y, y ya acabamos. Por lo tanto, si se fijan, por lo tanto, empezamos con F de X más Y, y terminamos con F de X más F de Y, es decir, la función abrió sumas, que es la primera parte que hay que demostrar. Para demostrar que es lineal, hay que demostrar que abre sumas, es lo que ya acabamos de hacer. Ahora, ya hicimos el primer paso, el segundo paso que hay que demostrar, hay que demostrar ahora que saca escalares, es decir, hay que demostrar que F de T de X es igual a T por F de X, ¿sale? Y eso, pues igual, es bastante, bastante sencillo. Entonces, F, aquí lo vamos a hacer, F de T de X, pues es F de T pero X es X1, X2, ¿sale? Ahora, esto, pues no es otra cosa más que F de T X1, T X2, paréntesis aquí. Ahora, esto no es otra cosa, esto no es otra cosa más que si le aplico la función F, esto me, si a F, si a, si a este vector le aplico la función F, pues únicamente me va a quedar la primer coordenada, la primer coordenada que en este caso es T X1 multiplicado por el vector U más la segunda coordenada que en este caso es T X2 multiplicado por el vector V. Si se fijan, aquí puedo factorizar la T, aquí puedo factorizar la T, la factorizo, me queda T por X1 por U más X2 por V, pero nuevamente esto que está aquí, ¿quién es? Esto que está aquí, pues no es otra cosa, por un lado me queda la T y lo que está entre paréntesis es F aplicado al vector X1, X2 y que obviamente esto es T por F de X. y entonces ya terminamos, empezamos con F de T de X y terminamos con T por F de X, por lo tanto como abre sumas y saca escalares, por lo tanto podemos decir, por lo tanto F es lineal, que es lo que queríamos demostrar, si se fijan, pues yo digo que no hay no hay mucho problema, no estuvo difícil, no estuvieron difíciles estas demostraciones y lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con más propiedades de las funciones lineales, ¿sale? Entonces ahorita vamos a empezar a trabajar en general en RN, fíjense, vamos a hacer algunas cosas que se pueden establecer en general en RN y las establecemos en general en RN porque establecerlas en RN o establecerlas en R2 o en R3 es lo mismo, es la misma dificultad diría yo y por lo tanto como 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 es igual de difícil pues conviene hacerlo en general en RN porque si lo haces en RN pues ya en particular lo estás haciendo en R2 o en R3 que es lo que nosotros en realidad necesitamos, ¿sale? Entonces vamos a empezar a dar una definición definición y es una definición que ya conocemos simplemente la estamos generalizando dados los vectores dados los vectores dados los vectores desde V1 hasta VK que pertenecen todos ellos a RN una combinación lineal de ellos una combinación lineal de ellos es el vector X que no es otra cosa más que la suma desde I igual a 1 hasta K de lambda I VI que pertenece que pertenece a RN donde las lambda I cada lambda I pertenece a R y lambda I o más bien EI puede ir o va desde 1 hasta K sale esto que está aquí solamente es pura notación por ejemplo por ejemplo esto que voy a decir simplemente es un ejemplo para que entendamos si estuviéramos trabajando en R2 y yo dijera una si en R2 yo quiero establecer una combinación lineal de X pues yo podría decir que X es igual por ejemplo a T1U más T2V y en este momento yo diría que X está expresado como combinación lineal de dos vectores se entiende ¿verdad? yo siento que esto no es nada difícil en R2 casi siempre a un vector se le expresa como combinación lineal de dos vectores se entiende esto ¿verdad? sí profe todo se entiende muy bien bueno por ejemplo en R3 pasa lo mismo si yo en R3 quiero expresar a un vector como combinación lineal de de vectores yo podría escribir que X es igual a T1 y aquí le podría poner U1 más T2 por U2 más T3 por U3 y si se fijan y si se fijan yo podría avanzar así cuando yo llegue a RN pues entonces la suma que me quedaría estaría muy grande y simplemente para no estar escribiendo una suma tan grande es que lo escribimos de esta manera si se fijan aquí lo único que estoy haciendo es un sumando y dos sumandos esto yo lo puedo compactar como la suma desde I igual a 1 y en este caso sería hasta 2 de T I U I es decir este símbolo solamente representa una suma que está enrollada así yo lo pienso esto estas sumas son sumas que están enrolladas y lo mismo esta esta es la suma desde I igual a 1 y en este caso hasta 3 de quien de los T I por V I yo siempre y y esto que voy a decir me gusta decirlo siempre lo digo siempre lo digo y me gusta mucho decirlo yo siempre he pensado que las sumas como esta son espantazuegras todo mundo conoce un espantazuegras ¿verdad? ¿qué es un espantazuegras? ¿quién diría? ¿quién me responde? ¿qué es un espantazuegras? es como esos silbatos ¿no? que exactamente son de esas de esas este silbatos como bien dice Brianna que están enrollados y que uno este dice Emiliano yo por ejemplo y yo diría no tuvieras tanta suerte Emiliano no en serio los espantazuegras son pues esos silbatos que generalmente te dan en las fiestas de niños que tú les soplas y al soplarle se desenrolla y mientras tú le estés soplando va a mientras le estés soplando va a permanecer desenrollado y va a estar silbando y cuando le dejes de soplar se va a volver a enrollar y ya pues es eso una suma para mí es un espantazuegras porque una suma no es otra cosa más que la suma enrollada cuando tú a una suma le soplas pues la desenrollas aquí este sería esto que está aquí sería el espantazuegras desenrollado y esto que está aquí es el espantazuegras enrollado pero son exactamente lo mismo son exactamente lo mismo simplemente preferimos tener la suma enrollada para que no esté ocupando tanto espacio pero yo creo que es muy importante no tenerle miedo a las sumas porque yo he visto o sea yo me incluyo yo me incluyo al inicio en la facultad cuando empezamos a ver sumas pensamos que eso es muy difícil pensamos que eso ya son matemáticas avanzadas y eso yo pienso que sí contribuye en las películas en las películas siempre que en cualquier película siempre que quieren poner matemáticas avanzadas ponen sumas entonces quieran que no yo creo que sí tenemos esa idea de que si vemos el símbolo o la anotación de una suma tendemos a pensar que eso ya son matemáticas difíciles o matemáticas avanzadas y pensamos que nos va a costar mucho trabajo entender eso este exacto dice qué tal que salen un buen de letras griegas esa es otra no si hay letras griegas pensamos que es difícil pero ya en serio yo sí quiero decirles que una suma no es otra cosa más que una suma que está enrollada y lo único que hay que hacer es soplarle para que se desenrolle y en el momento que se desenrolle no es más que una suma común y corriente se entiende verdad se entiende lo que estoy diciendo sí es simple notación exacto entonces que ahora una combinación lineal la representemos con una suma es exactamente lo mismo que ya estábamos haciendo antes cuando en R2 representábamos una combinación lineal como la suma de dos cosas pues ya eso mismo lo hubiéramos podido representar como una suma de estas simplemente que como son dos todavía no es difícil escribirla todavía no ocupa tanto espacio y la podemos escribir completa y desenrollada pero cuando empezamos a estar en Rn entonces como ya son muchos sumandos lo único que hacemos es escribirla de forma enrollada pero es exactamente lo mismo que ya sabemos hacer ¿sale? entonces insisto o sea yo sé que estoy repitiendo mucho esto pero en verdad lo digo por algo porque y lo digo porque luego en verdad nos traicionan nuestros nuestros miedos nos traicionan y luego empezamos a pensar que ya estamos haciendo cosas muy difíciles y entonces empezamos a reprobar y cosas así y por ahí no va por ahí no va la cosa ¿sale? entonces lema lema y esto lo digo porque en las siguientes clases vamos a empezar a trabajar mucho con sumas en las siguientes clases vamos a empezar a trabajar mucho con matrices y todo este trabajo que vamos a hacer tanto con sumas como con matrices simplemente es cuestión de pura notación los temas son fáciles de entender lo que puede a veces espantarnos es la notación pero la notación es sólo eso notación el contenido matemático es el mismo que ya hemos trabajado ¿sale? es que yo no me voy a cansar de decir lo que estoy diciendo ahorita porque yo he visto que nos espantamos mucho cuando empezamos a meter mucha notación cuando la notación empieza a ser mucha nos empezamos a espantar más de lo que nos deberíamos de espantar y yo creo que a todos nos pasa en mayor o menor medida hasta cierta hasta cierto punto es natural pero sí quiero que quede muy claro que no hay que tenerle miedo porque el contenido matemático es el que ya conocemos en verdad cada vez que les dé miedo lo que vamos a hacer digan ya lo sé hacer ya lo sé hacer solamente está en rn si estuviera en r2 ya lo sabría hacer y entonces a partir de lo que saben hacer en r2 hagan lo mismo pero para más dimensiones ¿sale? entonces lema una función una función f que va en general de rn en rn preserva combinaciones lineales una función f que va de r en rn preserva aquí me faltó poner una función lineal perdón una función lineal f que va de rn en rn ¿qué es lo que hace? hace que f de la suma desde i igual a 1 hasta k de lambda i bi de lambda i bi es igual a la suma desde i igual a 1 desde i igual a 1 hasta k de lambda i f de bi ¿sale? insisto esto que está aquí esto que está aquí es lo mismo que lo que acabamos de escribir que f de lambda esto es lo mismo que lo que x1u más x2v e igual a x1f de u más x2f de v esto y esto es lo mismo simplemente que aquí nada más son dos sumandos y aquí son k sumandos pero fuera de eso es exactamente lo mismo ¿se entiende verdad? sí profe ¿sale? entonces esto esto nada más fue un ejemplo ahora lo vamos a hacer la demostración hagámosla sea x igual sea el vector x igual a lambda 1 b1 más lambda 2 b2 más así así hasta lambda k bk entonces x ¿a quién sería igual? como x es una suma demasiado extensa la podemos la podemos enrollar la suma desde 1 desde i igual a 1 hasta k ¿de quién? de los lambda i bi insisto cuando haces una suma lo único que estás haciendo es enrollando una suma extensa entonces si tú quieres calcular f de x lo puedes hacer escribiendo f de toda esta suma largota o lo puedes hacer escribiendo f de la suma desde i igual a 1 hasta k de los lambda i bi lo podrías hacer de la manera larga simplemente que estarías escribiendo un montón pero estarías haciendo lo mismo esa cosa nos debe de parecer claro o sea lo que acabo de decir nos debe de parecer obvio ¿sale? entonces ¿esto a quién es igual? hagámoslo f ¿de quién? de lambda 1 v1 más lambda 2 v2 más así hasta lambda k vk a su vez ¿esto a quién es igual? como la función f es lineal entonces va a abrir las sumas como la función f es lineal abre las sumas si son dos sumas o son mil sumas da igual esto va a ser f de lambda 1 v1 más f de lambda ok más f de lambda 2 v2 más así hasta f de lambda k vk como saca escalares esto va a ser lambda 1 f de v1 más lambda 2 f de v2 más así hasta lambda k f de vk y si se fijan pues aquí lo único que hay que hacer es esta suma fíjense aquí teníamos la suma lo único que hicimos fue la suma desenrollarla cuando la desenrollamos fuimos capaces de acomodarla de mejor manera ahora sí que teniendo la desenrollada podemos acomodarla de mejor manera ya que acomodamos las cosas como las queríamos acomodar ¿qué hacemos? pues la enrollamos otra vez entonces esto va a ser la suma desde i igual a 1 hasta k de los lambda i f de v y y por lo tanto ya terminamos por lo tanto podemos decir que f de la suma desde i igual a 1 hasta k de los lambda i v y es igual a la suma de i igual a 1 hasta k de lambda i f de bi ¿sale? y con eso terminamos insisto esta esta demostración que acabamos de hacer no sería necesaria hacerla porque es lo mismo que ya hemos hecho la única diferencia que aquí la hicimos para k sumando en lugar de hacerla para 2 pero es lo mismo hacerla para 2 que hacerla para k porque lo que se hace es lo mismo lo único que cambia es la notación la manera en que se representan las cosas eso es lo único que cambia ¿sale? entonces este pues ya se acabó el tiempo de hecho ya me pasé por 5 minutos entonces este pues nada nos vemos nos vemos el viernes el viernes seguimos con este tema de funciones lineales y acuérdense se los pido en verdad como favor me hinco revisen los videos revisen los videos de funciones ortogonales para que no se pierdan para que estén todavía lo más que se pueda en el curso ¿sale? entonces de aquí al viernes yo quiero pensar que ya habrán terminado de revisar y estudiar un poquito esos 4 videos de funciones ortogonales y podremos seguir así como bien este tema de funciones lineales ¿sale? entonces Marcos Brianna Israel Andrea Daira Emiliano Isaac y Juan Pablo cuídense mucho nos estamos viendo el viernes hasta luego profe bonita noche cuídense creo que hay fútbol creo que hoy hay partido de fútbol ¿alguno de ustedes sabe si hay fútbol hoy? ¿quién sabe profe? no sabemos no nos gusta el fútbol ah dice Emiliano aquí no existe es cierto no llegamos a esos este pues yo yo espero no ser FIFA pero sí me gusta el fútbol este ya me voy adiós